Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Agradezco esta oportunidad al señor rector, por supuesto, a los profesores, pero de manera muy especial les agradezco a todas las jóvenes, a todos los jóvenes que están acompañándome esta mañana. Me dan oportunidad de platicar sobre algo que es muy importante que viene para nuestra ciudad, para el país, pero particularmente para nuestra ciudad, que es esta próxima elección del primero de julio. Yo quiero hablarles en términos muy generales, como principio, cómo es que llegamos a esta contienda. Quiero referirme primero a este frente que seguramente muchos de ustedes ya ubican, como coalición llegamos aquí, y que reconocemos que desde un principio generó mucha polémica, generó mucha duda la posibilidad de hacerlo, y también hay que decir abiertamente que muchos trabajaron para que esto no se pudiera llevar a cabo. Yo quiero decirles que ante el escenario lamentable que tenemos, que hemos tenido de 30 años a la fecha en nuestro país, donde las cosas no solamente no han mejorado, sino que incluso han empeorado, en un país donde vivimos con miedo, donde no nos queremos resignar y no nos podemos resignar a vivir con miedo, aunque de repente no queremos detenernos en reconocer lo complejo, lo lastimoso que es entender de estas noticias que se presentan día con día en los medios de comunicación, donde constantemente estamos conociendo de estos datos atroces, que a veces no nos detenemos a revisar, pero que son terribles, cuando vemos las cifras de jóvenes que desaparecen, de jóvenes que incluso son quemados en ácido, de jóvenes, mujeres, que por su simple condición de género, por su forma de vestir, desaparecen, todos estos datos que son terribles y que se confirman con este reconocimiento que se hace del 2017 como el año más violento en la historia de nuestro país, nos dejan en claro que esta forma de hacer política que hemos tenido de 30 años a la fecha no ha dado resultados, ya no es suficiente para sacar adelante al país, para resolver los problemas que hoy estamos viviendo. En un país, en un mundo, en un país donde todo cambia, la política del país se resiste a cambiar, los políticos del país tienen una gran resistencia a entender esta necesidad de cambio y a cambiar. Y nos dimos a la tarea de buscar una forma diferente de hacer política. Le dimos vida a este frente, un frente que es innovador aquí en este país, pero que ha demostrado dar resultados en otros lugares del mundo. Seguramente ustedes conocen de este ejemplo y de esta experiencia en Alemania, en Francia, en Chile, donde... Les quiero pedir que en la parte de atrás se puede guardar silencio, por favor. Como ha llegado, parece que hay mucho ruido, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. En estos países del mundo se han dado estas experiencias y han sido exitosas, lograron unir a partidos de diferente ideología poniendo una agenda por delante. Nosotros aquí, en la ciudad, en el país, hicimos lo mismo. Partidos que veníamos siendo competidores, veníamos siendo diferentes, nos dimos a la tarea de conformar una agenda. Formamos esta agenda poniendo por delante los problemas que hoy le pegan a nuestra ciudad y a nuestro país. Desempleo, inseguridad, violencia, educación, que son temas, son problemas que no tienen nada de ideológicos. Son temas perfectamente identificados y que todos ellos tienen también soluciones muy puntuales. Nos dimos a esta tarea, conformamos este frente y llegamos a este proceso electoral. Un proceso electoral donde es muy importante reconocer que quien gane en esta contienda requiere tener, más que la mayoría de los votos, requiere tener legitimidad. Necesitamos que haya fuerza, que haya legitimidad en las personas que logren, que logremos el triunfo en este próximo proceso, porque la tarea no solo es ganar la elección. La tarea más importante es tener la fuerza y la capacidad para sacar adelante a la ciudad y por supuesto también a nuestro país. Eso es lo que nos movió a conformar este frente, a darle vida a este frente y bueno, llegamos a esta contienda. Soy autora y promotora fehaciente de este frente, un frente que se veía muy complicado, pero que a mí siempre me dio la certeza de que era una forma diferente de hacer política. Nuestra intención no solamente es ganar la elección, sino llegar a conformar el primer gobierno de coalición. Hay una diferencia importante, las coaliciones terminan prácticamente el mismo día que se gana la elección y el frente que estamos conformando está acordado que tenga vida por lo menos hasta el 2024. Quiero comentarles también sobre la visión que tenemos en consecuencia de la ciudad. Por qué queremos llegar a la jefatura de gobierno y por qué estamos convencidos que este próximo gobierno, para dar resultados desde la jefatura, necesitamos que garantice por lo menos cinco visiones. La primera visión importante, sin duda que hace diferencia, es reconocer la necesidad de hacer política a mediano y largo plazo. En este país, estoy convencida, aparte de lo que le ha pegado a nuestro país, de lo que no nos ha dejado crecer, ha sido esta forma cortoplacista de hacer política. Hacemos política tres años, en el mejor de los casos, a seis, cuando las gestiones así lo permiten. Llega el nuevo gobernante y desconoce prácticamente lo que hizo el gobernante anterior. No importa que sea del mismo partido, llegamos y queremos imprimirle nuestro sello, queremos imprimirle toda esta parte particular o individual. La idea aquí es tener esa visión de largo plazo y por eso yo hago énfasis en que estamos hablando de un plan maestro de ciudad. Yo no estoy planteando un plan de gobierno. Un plan de gobierno visualiza la ciudad a seis años y yo estoy planteando una visión de ciudad a mediano y largo plazo, 25, 30 años. Seguramente ustedes conocen mi historia, mi historia política y saben que busqué la jefatura ya en ocasión anterior. Yo tengo claro que esta ciudad requiere un plan maestro de ciudad desde hace varios años y por eso hace más de diez años me acerqué a la UNAM en aquel entonces para que con especialistas de otras universidades también pudiéramos darle vida a este plan maestro de ciudad con especialistas que se dedican a estudiar las problemáticas de las grandes ciudades y hace bastante tiempo que este plan maestro de ciudad está planteado. Lo que hemos hecho de meses recientes a la fecha ha sido actualizar este plan maestro. Entonces, el primer eje de este próximo gobierno tiene que ser visualizar toda la tarea de gobierno, toda la obra de gobierno, tiene que estar visualizada a mediano y largo plazo. Es lo único que nos va a permitir atender con éxito problemáticas importantes como la que tiene que ver con el agua, la que tiene que ver con la movilidad. Necesitamos definir qué población vamos a tener dentro de 30 años en esta ciudad, qué vamos a requerir. Por ejemplo, está claro que esta ciudad dentro de 30 años va a ser una ciudad mayoritariamente de gente adulta mayor, de viejos, y eso va a obligarnos a requerir otro tipo de necesidades, de atenciones, prepararnos para ese momento. Es entonces muy importante que esa política que hagamos sea a largo plazo, que vaya más allá de los partidos y más allá de la temporalidad de nuestras gestiones. El problema del agua, por ejemplo, entre otras cosas, no lo hemos podido resolver porque no está visualizado a largo plazo, no está recargado en instituciones o en leyes que obliguen a que el gobierno que llegue, se trate de quien se trate, del partido que se trate, le demos continuidad. Yo he dado ejemplo de lo que conozco, conozco de aviación, vengo de ahí, y yo recuerdo que hace más de 25 años, porque como aquí leyeron mi currículo, hace muchos años que empezamos en esto, empecé muy joven, para que no vayan a calcularme la edad, y crean que soy muy grande, pero empecé muy joven en esto. Hace 25 años, cuando platicábamos con los trabajadores de aviación, nosotros exigíamos una política aeronáutica en este país, y Estados Unidos ya tenía claro qué iba a ser en materia de aviación los próximos 50 años. Y lo han venido cumpliendo al pie de la letra. A pesar de Trump, y a pesar del que llegue, ahí hay claridad, del que llegue tiene que seguir caminando de determinada manera en tales condiciones. Ese es el problema, entre otras cosas, que explica por qué estamos teniendo ya esta crisis con el tema del agua. Necesitamos una inversión sostenida, por lo menos de 2.500 millones anuales, que hay que garantizar, llegue quien llegue, para los próximos 6, 8 años por lo menos, para poder reparar el problema de las fugas, que es importante.